Noticias Telemedellín AM estará al aire de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes. Este espacio tendrá mayor contenido noticioso, entrevistas, ofertas laborales, movilidad, deportes y sobre todo más contacto con voz. Con este formato lo que buscamos es que todos los ciudadanos de Medellín salgan de sus casas bien informados, que cuando se levanten lo primero que quieran hacer sea aprender de Telemedellín. La primera hora del noticiero cuenta con ronda de noticias, el informe de la movilidad desde el tránsito, información desde la plaza minorista con los precios reales de la canasta familiar y otros temas desde las calles de nuestra ciudad. Para que sepan cómo está la movilidad, para que sepan cómo está el clima, para que sepan cuáles son las ofertas laborales de convocatorias, para que además digan, no, yo hoy salí muy bien porque sé lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana. Durante el segundo segmento contaremos con invitados en el estudio para ampliar la información más relevante. También tendremos nuestra nueva sección, contacto con vos, para que sea usted quien nos cuente qué es lo que está pasando en su casa o en el barrio. Y es que lo que queremos es que ustedes nos envíen con sus celulares sus videos, en selfie o de forma horizontal, nos digan qué es lo que pasa en sus barrios. Claro, recibimos denuncias, que nos cuenten qué es lo positivo de sus barrios, qué es lo que más les gusta de la ciudad. Noticias Telemedellín AM se suma a las emisiones de lunes a viernes y fines de semana de 12 del día y 7 y 30 de la noche, un espacio en el que ustedes siempre tendrán información oportuna y cercana sobre lo que sucede diariamente en Medellín.